Sí, porque estos tienen que ir a libres para hacer más. ¿Cuántos hay? Cinco. Ah, no, me estás hablando en serio. Sí, tranquila. Hola, bienvenidas a una nueva ruta. Aquí estamos en la Plaza Los 33 en Montevideo, Uruguay. Y bueno, vamos a visitar hoy el 18 de julio porque están celebrando el Día del Niño acá en Uruguay. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo, viendo lo que está haciendo aquí la Intendencia de forma gratuita para los niños. Y bueno, vamos a ver qué tal es el día de hoy. Y bueno, vamos a ver si nos alcanza para ir a otro lugar a conocer esas actividades del Día del Niño. Sí, vamos a ver qué tal. Así que acompáñenos en una nueva ruta el día de hoy. Plaza Los 33. Plaza Los 33. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta ese torlo ya está ahí para jugar Mario Bros. ¿Qué hacemos? ¿Qué? 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 What? ¿Qué? 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 Muchas gracias? Muchas gracias. ¿Qué? Están jugando los adultos también. Hola. Hola. ¿Quieren que te cuente un poquito de qué se trata? ¿La puedo grabar? ¿Cómo? Sí. Estamos haciendo una actividad como para concientizar sobre el transancio y eso de diferentes circunstancias a la hora del par o caminar en la calle. Y bueno, tenemos unas lentes que estimulan las aplicaciones, parrilla, alcohol, alcohol fuerte, cannabis y LSD. No sé si quieren probar, quieren participar. Sí, sí, sí. Pásenlo acá. Así. Bueno, ya la actividad aquí en la 18 de julio se acabó. Realmente es cortico el espacio y hubo muchísimas cosas. Mayasos, teatros, entre otros. Entonces nosotros nos vamos ahorita hasta otro lugar. Así que quédense, síganos con nosotros para que vean lo otro que pudimos grabar por acá cerca en el shopping Tres Cruces. Celebrando el día de qué? De las niñas o de niños. Aquí en Montevideo. En Diseñando la Ruta. Díganos cómo le dicen en sus países, qué día se celebra. En sus países, compartan con nosotros. Compartan con nosotros en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.